¡Como va a ores al chino, yo le voy a dar a los coches! ¡Aquí no se va a caer, ojo y no va a caer! ¡Como va a ores al chino, yo le voy a dar a los coches! ¡Aquí no se va a caer, ojo y no va a caer! ¡Como va a ores al chino, yo le voy a dar a los coches! ¡Aquí no se va a caer, ojo y no va a caer! ¡Como va a ores al chino, yo le voy a dar a los coches!